Con la declaratoria de alerta naranja en corredores, desde la semana anterior se colocó un puesto de control por parte de las autoridades. En el caso de la policía de tránsito explicamos algunos detalles que componen este operativo. Se usan vallas de protección para restringir la zona y así evitar las aglomeraciones. El operativo deja resultados como un control más estricto sobre el transporte ilegal en este punto fronterizo. Se ha estado trabajando, hemos estupado mucho con el tema de servicios de transporte público ilegal que de alguna u otra manera atrasa a personas que no están a derecho. Gracias a la cantidad personal que ha puesto Fuerza Pública y la policía de migración y control fiscal en esas zonas, han localizado estos vehículos. Entonces hacemos nosotros el apoyo por la parte específica o técnica que tenemos con lo que es el tema de la ley de tránsito de sanciones y de retiros de vehículos en el caso que se requiera. Las características de una zona como Paso Canoas hizo que se extremaran las medidas y el puesto de control vino a ser de gran ayuda. Bastante complicada. Una zona fronteriza tiene muchas particularidades. El tema de personas extranjeras, el tema de reglamentos internacionales que están inclusive sobre las normas costarricenses que hay que respetar y hay que conocer también para hacer un abordamiento de lo que es todos los temas sin ir más allá de lo que la ley nos permita. En cuanto al resto de la región brunca, las autoridades de tránsito hacen todo lo necesario para evitar descuidar otros puntos importantes a lo largo de la región. Lo que hacemos es modificación de horarios y demás situaciones para no, por así decirlo, debilitar las demás zonas. Por ejemplo, acá en Pérez y León, estos días hemos estado haciendo ese tipo de modificaciones para dar a oficiales que vayan a reforzar en la zona, ya que el personal que tenemos en Río Claro es un poquito limitado. Entonces ocupamos reforzar sobre el tema que se mantiene ahora, la alerta naranja que tenemos en el cantón de corredores. Entonces requiere que prestemos un poquito más de atención para la cual hacemos movimientos sin debilitar otras zonas del país. Corredores es el cantón de la región brunca con más casos activos de COVID-19.